Bueno, ahora que por las calles de Valle de Humar Bueno, acá no hay pandemia ni toque de queda No es para Bogotá Cambiamos de un va llegando al otro Muy sincero, esperanzo a los dedos Que se vean, que las calles de casa No son de Perdazo Muchas gracias Muchos querros me quedan Muchos querros me coja Y si dejado de si quiera Defender Hoy me condenó Y si dejado de si quiera Defender Hoy me condenó Y me condenó ¡Suscríbete al canal!